Fíjese que aquí en Morelos tenemos a un importante productor de películas, de documentales que va a estrenar nuevas producciones, se trata de Francisco o Francesco, yo me acuerdo que era Francesco Taboada Tabón, cineasta, guionista y además músico morelense que ya tiene en puerta el estreno de algunos nuevos documentales ya lo tenemos en la línea telefónica, Francisco o Francesco, buenos días Buenos días, buenos días Evaristo, aquí con gusto saludándolo Francisco o Francesco Taboada Ya sé que soy Francesco porque mi abuelo era siciliano, aunque yo nací aquí en Cuernavaca, pero me dejó su nombre Correcto, entonces para corregir acá, quiere decir a Francisco, Francesco, bueno Y estos nuevos documentales, adelántanos de qué se trata, dónde los podemos ver, cuál es la temática Sí, fíjate que estrenamos para la Sociedad Defensora del Tesoro Artístico de México en una función especial en Cinépolis, en Plaza Carso, allá en Ciudad de México, dos cortometrajes de ficción realizados aquí en Morelos, uno se titula El Doctor y el otro se titula Chapulines Son historias místicas de la revolución, es decir, es una película de época Cada uno dura 10 minutos, pero son parte de un proyecto de largometraje que durará como 90 minutos aproximadamente y fue como un preestreno donde mostramos a historiadores el trabajo que estábamos haciendo de rescate de la memoria oral de los pueblos de Morelos, los dos cortometrajes están hablados en náhuatl era la lengua que se usaba en esa época en la revolución y que se usa en el caso de Puentepec, donde filmamos uno de ellos en la lengua corriente y el otro se llama El Doctor, se filmó en San Andrés de la Cal y estos dos cortometrajes se presentaron hace unos días y van a estarse presentando en distintos lugares que les iremos informando conforme se vayan abriendo las fechas para verlos El Doctor, con el testimonio de Ana María Zapata, hija del mismísimo general, ¿no? Sí, son cortometrajes que rescatan estos testimonios de historias vividas por los veteranos o en este caso por Ana María Zapata que fue la hija del general Emiliano Zapata y que cuenta una historia muy bonita que cuando era muy pequeña se enfermó y el Doctor Gustavo Vaz, que era zapatista que después fue gobernador del Estado de México y un gran pionero del desarrollo industrial en esa parte del país pero fue zapatista y era el Doctor de Zapata le dijo a Zapata, o curas a mi hija o te cuelgo de un árbol entonces ella cuenta esa anécdota la representamos, la dramatizamos y pues sí logró curarla bueno, en realidad hay en la película hay un punto de quiebre en el momento que su nana, que es una mujer herbolaria es la que le ayuda al Doctor a curarla porque con medicina nomás no se curaba entonces también es un homenaje a la herbolaria morelense y al testimonio de Anita Zapata que murió hace pocos años ahí en su natal Cuautla y logré ser muy amigo de ella y me contó muchísimas historias muy bonitas que he logrado preservar y que ahora estamos desarrollando a través del cine Correcto, y el segundo cortometraje Los Chapulines el testimonio de este veterano zapatista Mauricio Ramírez que se graba ahí en Cuentepec una comunidad muy representativa, ¿no? Así es, este es el testimonio de un zapatista que siendo muy pequeño conoce a Zapata que se apersona en su pueblo y le pregunta y se cuela hasta donde está el jefe cosa difícil le dice, oye, a mi tío yo soy huérfano los carrancistas mataron a mis padres mi tío se lo llevaron los soldados y pues quiero vengarlos quiero ser zapatista le dice, pues estás muy chico le dice Zapata no puedes ni con la carabina y le dice no, te daré otra tarea y entonces Mauricio se convierte en espía porque era muy pequeño y muy joven se convierte en espía del ejército libertador del sur y ese corto lo filmamos en Lengua Nahuatl con actores de Cuentepec hablantes de la lengua en el lugar todavía se conservan un par de casas en ese pueblo antiguas con techo de zacate cosa que ya casi no se ve en Morelos ya no se ve de hecho yo pienso que son las últimas que se pueden encontrar esas casas entonces como locación es un lugar muy bonito y pues no hay mejores actores hablantes de Nahuatl que la gente de Cuentepec sin duda ninguna pues nos da mucho gusto que se sigan haciendo este tipo de producciones importantes para rescatar la historia del estado de Morelos nos anima nos dan ganas de ver estos cortometrajes ya escuchamos que estarán recorriendo diferentes puntos del estado a partir de cuando y más o menos por qué fecha llegarán aquí a la zona sur o al cine Morelos o a dónde los van a exhibir si nos vamos a poner de acuerdo para poder exhibirlos poco a poco porque todavía están en preestreno no los hemos logrado bueno no hemos realizado toda la organización esa área para ya estrenarlos en forma entonces los presentamos con pequeñas audiencias que nos dan su retroalimentación nos dicen lo que piensan y vamos avanzando en esa nueva dinámica de hacer cine colectivo es decir de presentarlo con personas que saben que quieren con personas naguablantes que nos den su retroalimentación para poder trabajar de una manera colectiva y que el cortometraje pues refleje también los intereses de la comunidad entonces más adelante les iremos dando las fechas para presentarlo con muchísimo gusto en Jojutla donde también hemos filmado cuando hice ahí los últimos zapatistas filmé ahí a dos veteranos que fueron miembros del ejército libertador del sur y vivía uno en la colonia independencia y el otro vivía por el centro en fin feliz de ir a Jojutla perfecto y por último Francesco que nos queda del zapatismo andas de aquí para allá de allá para acá documentando rescatando estos testimonios filmando lo que ya nos queda de lo que dejó la revolución que puedes decir que en Morelos hay todavía de este tema de este pasaje histórico que hemos vivido bueno que vivieron en su momento quienes participaron todavía hay elementos que se puedan documentar o cada vez hay cada vez hay menos de estos no ya ya los veteranos ya todos murieron yo esa película de los últimos zapatistas la hice en el año 1998 y la estrené en el año 2000 y ya tenían más de 100 años los veteranos entonces ya ya no quedan veteranos pero pues la película ahí los testimonios permanecen esa película fue un mito en la historia del documental mexicano los últimos zapatistas porque estuvo construida solo con testimonios no había narrador como se utilizaba no había ilustraciones no había fotos era solamente testimonio entonces es una película pues que se estudia en las clases de historia de cine mexicano y ahí se preservan estos testimonios pero siguiendo la línea de los luchadores sociales de Morelos en este momento pues te doy la primicia que estoy filmando una película largometraje documental sobre don Sergio Méndez Arceo el obispo de Cuernavaca que fue polémico por su decisión de la opción por los pobres y se enfrentó al Vaticano se enfrentó al gobierno de México estamos haciendo una película sobre él y bueno aprovechando tu espacio hago un exhorto para quien en Jojutla tenga fotos de don Sergio se haya tomado fotos con él o lo hayan conocido y tengan tengan algo del obispo Sergio Méndez Arceo nos interesa estamos recopilando material gráfico recortes de periódicos fotografías antiguas que tengan que ver con don Sergio Méndez Arceo que seguramente los haya muy apreciado el obispo de Cuernavaca en todo el estado de Morelos también aquí en la región sur entonces replicamos ese llamado a quien tenga material de don Sergio cuando haya venido acá en alguna visita lo que sea pues que se pongan en contacto con Francesco Tabuada en donde se pueden encontrar mira puede ser por el Facebook con mi nombre Francesco Tabuada Tabone o puede ser en mi correo electrónico que es los últimos zapatistas como el nombre de mi película los últimos zapatistas arroba yahoo.com.mx perfecto pues muchas gracias Francesco estaremos esperando el estreno y ahora con las nuevas plataformas y eso hasta de pronto nos avisan que va a ser en algún determinado lugar ¿no? así es que lo importante es recordar los morelenses nuestra historia nuestra participación en la revolución y todo lo que se generó alrededor de ella que ha sido y que está siendo documentado de una manera muy interesante por Francesco Tabuada Tabone y por su equipo ¿algún otro comentario Francesco? No pues agradecerles esta oportunidad de que ven a conocer efectivamente que nos interesa la historia creemos que para entender nuestro presente tenemos que conocer nuestro pasado yo me he dedicado a usar el cine como una herramienta de identidad y pues con el gusto de compartirla con ustedes y con mis paisanos morelenses tan siempre interesados en reivindicar su historia Morelos es un estado que no 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 olvida su historia siempre la tiene presente y por eso somos como somos por acá definitivamente debemos ser dignos herederos de todo eso que nos pasó aquí en Morelos gracias Francesco buen día gracias hasta la próxima bueno bueno pues ahí tiene a este hombre que ha documentado verdad temas de los últimos zapatistas este documental muy interesante que ya queda ahí como testimonio de quienes gustan conocer y saber de temas de la revolución y de que ah me dicen que si no le preguntamos verdad que es descendiente de Tintán Francesco Tawada de Germán Valdez y de toda la familia Valdez que eran varios los actores estaba el loco Valdez estaba como se llama el otro don Ramón don Ramón Valdez precisamente así es que bueno de ahí le viene la vena creativa a Francesco Tawada que se dedicó pues a documentar todo este tema del zapatismo en Morelos ¡Gracias!